Somos Diario de la Prensa, nos encontramos con Mónica Bonilla, defensora del pueblo de Chimborazo. Mónica, para comenzar, cuéntenos, existen muchos rumores en esto de que la Defensoría del Pueblo está entregando carnet para que la ciudadanía no se vacune. Cuéntenos un poquito. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo ha emitido un exhorto a la ciudadanía, indicando justamente que la Defensoría es muy respetuosa a las decisiones de las entes, en este caso a lo de salud, que es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el ente competente y rector para emitir las políticas de salud a favor de la ciudadanía y por lo tanto es el único que autoriza o desautoriza desde su emisión de políticas. La Defensoría del Pueblo en ese sentido no tiene la potestad, no ha conocido y no ha hecho ninguna referencia en cuanto a hacerles una excepcionalidad para que las personas no se vacunen. Lo que la Defensoría ha hecho es un exhorto a fin de que está respetuando las decisiones del COE, pero también exhortando el respeto a los otros derechos de las personas y dejando en la libertad de que las personas se vacunen o no. Entonces, en ese sentido, pensando siempre también en la salud colectiva y en el bienestar de todos. La Defensoría del Pueblo ha manifestado en ese sentido. ¿Sin embargo, en Chimborazo ha habido algún tipo de solicitud pidiendo a algún ciudadano que se le dé algún permiso justamente para no vacunarse? No, la Defensoría del Pueblo en Chimborazo, la delegación provincial, no ha tenido algún tipo de estas peticiones y ya se les orientaría a la ciudadanía en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.